Bienvenidos, que bueno que me acompañan el día de hoy aquí en las Gruperronas. El día de hoy se van a sorprender porque las posiciones se mueven constantemente. Tenemos nuevos invitados y justo de ellos les quiero hablar en la posición número 10. Está la banda MS, quienes están felices por... Ustedes lo pidieron, regresan a las Gruperronas y en la posición número 9. Los chicos de la original Van de Limón. Y déjenme les adelanto que ellos serán una de las agrupaciones que estarán presentes, pues obviamente en el homenaje que le harán al señor Mario Quintero, quien es vocalista y líder de los Tucanes de Tijuana. Ellos ya dijeron, ahí estaremos presentes y obviamente le cantaremos esta, que es el primer lugar. Con los que han sorprendido, con los que han regresado, los que ingresaron y sobre todo los lugares que se movieron. Pues esto solamente es el principio porque falta todavía mucho aquí en las Gruperronas. Hacemos un corte y regresamos. Es momento de conocer lo más nuevo que ha llegado a Videorola. Y el día de hoy tenemos a Rosendo Amparano con un tema buenísimo. Fue grabado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Este es su segundo sencillo y ya lo tenemos aquí de propuesta. Pero no hay que pedirlo para que llegue hasta esta, que es la lista más peleada por los gruperos. Esto es Vivo por Ti. Hasta la posición número 5, la cual le pertenece a Pesado y ya salió a la venta el disco que lleva el título, obviamente, de esta canción, Mi Promesa. Así es que ustedes vayan a adquirirlo rápidamente porque incluye 10 temas, ya saben, como siempre ellos, moviditas románticas y las cantineras no pueden faltar. Yo los digo con esta posición número 5, Mi Promesa. Este lugar sin duda esta semana le pertenece a los chicos de calibre 50. Ellos estuvieron hace unos días en Los Ángeles, California, y fueron los encargados de cerrar la convención de monitor latino allá. Y obviamente después de ahí tomaron sus cosas para volar rapidísimo a México porque tienen muchos compromisos acá. Así es que ustedes no se preocupen que ellos siguen de gira en todas las presentaciones, obviamente, cantando este que es uno de los más pedidos, ya se lo saben, Bohemio Loco. Es un corte comercial, pero no se despegue porque al regresar van a descubrir nuestras dos primeras posiciones. ¿A quién le pertenecerá la primera? Al regresar lo descubren. Permanecen en la posición número 2, son los chicos de la arrolladora Van de Limón. Ellos siguen luchando constantemente para permanecer en el gusto del público, no solamente en los conciertos y en los palenques, sino también aquí en las Grupernas. Así es que yo los invito a que sigan votando por este video para que lleguen nuevamente hasta la primera posición. Yo los dejo por lo pronto con esto que se llama Cabecita Dura. La muchísima posición le pertenece nuevamente a la... Al final de las Gruperonas, espero que ustedes se hayan divertido. Al igual que yo, los invito a que ingresen a nuestra página de internet www.viderla.com para que voten por sus artistas favoritos y lleguen hasta esta lista que es la más peleada por los gruperos. Yo los espero la próxima semana.